¡Suscríbete! Bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo del retorno de Popotes, en este caso edición brazo, hoy también tenemos comida fuera de dieta, que la vamos a hacer saliendo del gimnasio. Como veis estamos en un entorno nuevo, un gimnasio nuevo, que yo creo que no había grabado aquí nunca. ¿Por qué estamos aquí? Porque el gimnasio al que suelo ir los sábados había cerrado, entonces nos queda esta opción que abre hasta las 10. Entonces tenemos el tiempo justo para hacer brazo, nos va a dar tiempo de sobra. Ahora, empezamos por trices, extensión, en polea, estas poleas que ya sé por qué Samsung Lake mete tanto peso porque no pesan mucho. De hecho, fijaros, yo no tengo todo el peso, pero casi todo y aún estamos en recuperación. He hecho una serie, bueno, qué cojones, he hecho tres series efectivas, vamos a por una cuarta serie, me han gustado las sensaciones, estamos usando agarres en V y al acabar esta serie vamos a meter una drop set. Vamos al fallo, terminamos, bajamos un 30-40% de peso y seguimos trabajando al fallo. Movimientos controlados, apretamos bien en la fase de máxima contracción y la excéntrica lente controlada. Bueno, vamos con el segundo ejercicio de tríceps, en este caso vamos a aprovechar esta máquina de fotos, que la verdad que a mí siempre me ha gustado, me ha dado buenas sensaciones. Es, lógicamente, un trabajo que también se va a involucrar en el pectoral, sobre todo en la zona inferior del pectoral, pero vamos a buscar aislar lo que es el tríceps y sobre todo focalizar esa fase de máxima contracción. Ya el siguiente ejercicio, pues meteremos un ejercicio de estiramiento por detrás de la nuca, posiblemente unilateral, para darle variedad. Fijaros que al final la clave es variar el ángulo de fricción del hombro para trabajar diferentes porciones del tríceps y darle diferentes estímulos. Siempre me ha gustado más hacer el ejercicio de fondos en máquina que meterlo, el típico ejercicio de fondos entre bancos. Ese ejercicio de fondos entre bancos, al tener una posición demasiado extendida del hombro, siempre me ha molestado, no me ha gustado tanto. En cambio, en máquina me da unas mejores sensaciones, te permite regular mejor el peso, mucho más cómodo que hacer el típico fondos entre banco o fondos en un bordillo. Así que vamos a hacer unas tres o cuatro series de entre 10 y 12 repeticiones al fallo. Bueno, trembolónicos, estamos en el tercer ejercicio de tríceps. Fijaros que, bueno, ahí estoy ahí haciendo entrenado sin camiseta, entonces espero que a mí no me digan nada por grabar. No creo que no hay ni monitoreo en este gimnasio. Pero bueno, tercer ejercicio, vamos a hacer tríceps tras nunca con pesa. Es un ejercicio que ya, recuerdo que a mí no me gustaba, pero acabo pasando el gusto y sobre todo. Es un ejercicio que marca al máximo estiramiento en la cabeza larga los tríceps. Entonces, en esos dos ejercicios que focalizo más lo que es la contracción, en este va a focalizar más el estiramiento. Llevo dos series de unas 10 repeticiones por cada lado. Aquí sí que recomiendo descansar bien dentro de un lado y otro. Y ahora vamos a por la tercera serie. Depende del tiempo que me queme, quizás hago una serie más o dos series más por cada lado. Como digo, hago un lado, descanso un minuto, paso al otro. Descanso un minuto, igual voy haciendo así cada lado. Pero descansando entre una y otra. No he metido, sí que verdad que he hecho de menos un apoyo de la espalda, como tenía un manco stock. Me cae aquí uno, no es un brazo, es un bueno papo ya a la espalda. Y el treo es una pesada otra vez. Pero bueno, buenas sensaciones hoy. Me noto, es el primer entreno que prácticamente no estoy pensando en el tema de la operación. Entonces, no. Siempre, los otros hechos he ido más plecarbilical y hoy, no sé, me noto prácticamente. Pero bueno, hoy grazo, mañana temoraje, la semana que viene ya, espero darle candela, darle candela hoy. No tengo muchas mafetas dentro de una barba y de espalda. Entonces, bueno, es buena señal, es que tampoco he tenido tanta desadaptación. Vale, vamos a por el primer ejercicio de bíceps Vamos a hacer bíceps con pesas, santerno de pie Es un ejercicio que ya sabéis que me gusta mucho Me gusta más que el típico bíceps con barra Z Puedo localizar cada lado, me gusta Entonces vamos a empezar con ese ejercicio Ya luego posiblemente pasemos a un martillo Y acabemos con una máquina de bíceps O quizás un bíceps sin barcos He hecho dos series de aproximación Y ahora empezamos con la primera serie efectiva Para bíceps con tres series por cada ejercicio Creo que van a ser más que suficientes Así que vamos a buscar unas pesas de 20 kilos Y unas 10 repeticiones por cada lado Vamos a meter un martillo desde polea baja Y otra baja Aquí la clave es sobre todo la fase de máxima contracción arriba Apretar dos segundos Apretar fuerte con las manos la cuerda Vamos a trabajar lógicamente el bíceps Pero luego vamos a trabajar también el brachial Y el brachioradial Que es un brachio delante del brazo Entonces apretamos arriba y bajamos suave Apretamos arriba y bajamos suave A mí es un método que me gusta bastante Desde polea baja Con poleas Porque te permite mantener la tensión constante En todo el rango de movimiento Bueno, me gustaría meterle ahí unos tirones Y unos balanceos Para cuando llegas al fallo Pues con ese trampeo Estimular un poquito más el bíceps Pero vamos a ser conservadores Y de momento no vamos a estimular mucho Porque aún estamos con mal encientes Entonces vamos a intentar ser lo más despiertos posibles Apretar arriba dos segundos Bajar controlado Y cuando llegamos al fallo Llegamos al fallo Sí que es verdad que hoy estamos Intentando forzar el fallo un poco más Pero bueno, vamos a ser conservadores aún Bueno chicos Si los otros vídeos se escuchan bajo Se escuchan mal Perdón Pero tenía el puto micro detrás de la gorra Porque antes me di la vuelta a la gorra Porque si no la pesa me daba aquí Y pensé que se había caído por ahí Había perdido el micro y estaba detrás de la gorra Pero bueno Cosas que pasan Vamos con el último ejercicio de bíceps Bíceps en banco Scott 10 kilos por cada lado Que es un peso que para mí está bien Es un banco Scott que me gusta Porque te permite apoyo de pies en el suelo Entonces te puedes estabilizar bastante Lo malo es que se mueve esto Pero bueno Vamos a hacer series de Unas 8 o 10 repeticiones Y aquí sí que incluso nos permitimos Con un pequeño balanceo Un pequeño trampeo Para sacar alguna repetición más Pero no me gusta estirar del todo en este ejercicio No me gusta forzar demasiado la inserción del bíceps Porque corre riesgo Entonces bueno Vamos a por la segunda serie efectiva Un poco dełumodi Un poco deodia Un poco de Hare Un poco de Buenas sensaciones, no me gusta forzar en exceso en este ejercicio, llega un punto en el que ya no, si lo haces estricto no tienes que andar balanceándote más, no tienes que andar trampeando más. Así que es verdad que este vaivén te permite ligero trampeo, pero no fuerces demasiado porque este ejercicio es para hacerlo de forma muy controlada, sin meter mucha carga, sin estirar del todo el codo. Es un ejercicio muy bueno para mí para construir bíceps, dar la densidad, pero hay que tener cabeza al hacerlo. Así que último ejercicio y lo que grabemos después ya, bueno igual en el coche grabamos algo. No, no, si tengo una cuerda, te enseño lo que me he aprendido, os voy a enseñar una cosa que he aprendido. No. Por favor, para hacerlo un poco diferente los vídeos, a la gente le gustan las cosas diferentes. A la gente no le gusta tu jeto en los vídeos. Me han dicho que sí. Sí, te han dicho. Ah, que sí. Ña, 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 ña. Final del vídeo y hacemos el resumen. No, todavía no. No, final del entrenamiento. Encenamos. Yo he tenido que tomar ahora el batido y ya estamos comiendo alguna porquería, ya sabéis que una comida fuera de dieta a la semana no hace daño y te ayuda a salir un poco de la rutina. Hoy vamos a un restaurante de hamburguesas que la verdad que está bastante bien ranqueado. ¿Cómo se llama? Mi puta idea, como todas las semanas. Siempre decimos que os vamos a dejar en la ubicación y todo, pero al final yo no dejo nada en los vídeos, pero bueno. Duality Bar está en la zona de la Palomera de León, por si acaso venís por aquí. Es zona universitaria, ¿no? Es Semana Santa, es Sábado Santo, hace llueve de cojones muy mal tiempo para los de la Semana Santa, tenéis que atrasarla una semana porque la otra semana hacía prácticamente tiempo de verano. Entonces, joder, si la Semana Santa, yo siempre pensé que al final es comercio y turismo, etc., pues un poco de inteligencia, ¿no? Pero como dicen, que tiene que caer en luna llena o no sé qué mierda. No, a ver, la Semana Santa cae cuando maten a Cristo, joder. Ya, pero a Cristo le va a dar igual, a la gente lo que le interesa es el dinero. Bueno, pues vamos para allá, va a cenar hamburguesa hoy. Y vamos comiendo ya esta porquería. Y la señala, que es muy guay. Les parecen unas patatas más raras que la hostia. Son unas patatas alargadas. Por cierto, el entrenamiento se dio bastante bien. Fijaros, mirad qué patatas más raras. Son rollo pringles, pero como más finas, ¿no? Y largas. Y largas como mi rabo. Vale, todo el resto y luego a la derecha. Bueno, el entrenamiento me ha gustado. Es el primer entrenamiento desde que me operé. Yo también me ha molado. A ver, sí que verá que tienen live máquinas, live fitness, y que a mí me gustan mucho, siempre me han gustado. Y máquinas tipo Hammer, que siempre me han gustado. Es un gimnasio que para ir muy, muy de vez en cuando, pues la verdad es que cambias un poco de aires. Es una mierda. Es una mierda, pero bueno, cambias un poco de aires. Y la verdad es que yo tuve buenas sensaciones con la maquinaria y en los ejercicios. La verdad es que he estado bastante cómodo. Me noto muy recuperado de la lesión, bueno, de la operación. Me noto muy, muy recuperado. Y poco más que deciros, la verdad. Mañana me toca hacer moral, contento con el progreso, el avance. No me ha molestado nada, he estado muy cómodo. He bombeado bastante bien. Sí que es verdad que, pues bueno, me noto al 70%, no al 100% aún. Y la semana que viene ya espero darle a piñón, porque como digo, me estoy sintiendo bastante bien esta semana. Ayer entrené muy fuerte espalda, hoy entrené fuerte el brazo, ya como recuperando sensaciones previas a la operación. Entonces, bueno, me operé hace tres semanas y la recuperación yo creo que ha ido bastante rápido. Estoy tomando un péptido que es biodisponible también oralmente, que es el BPC 157. Os subiré un poco el resumen de este péptido al Patreon. Os subiré un resumen de este péptido porque es bastante interesante y la gente me ha dicho que hable sobre él. Así que bueno, ese contenido lo tendréis en Patreon, que os dejo abajo en la descripción los enlaces para que os suscribáis. Bueno, ya estamos aquí en el bar, vamos para adentro. El restaurante. Bueno, fijaros cómo es la carta. La verdad que bastante bien. Aquí tenemos el nombre del bar, Duality Bar & Food. Bueno, fijaros cómo es la carta. Hay hamburguesas, sándwiches, ensaladas y picoteo. La verdad que está bastante bien, y por aquí atrás no hay nada. Bueno, ahora os diremos qué vamos a pedir. Bueno, vamos a pedir esta hamburguesa de aquí, que es la Turner, ¿no? Vale, yo pido la que te hago ya. Esta está a un premio, ¿no?, que hay. Sí. Esta ha entrado en un concurso de premios. Fijaros, son 200 gramos de carne magra, mermelada de bacon, queso chidar, cebolla crujiente y salsa secreta. El secreto que hay entre tus piernas. Un conejo. Peludo. Un conejito peludo. Y luego un entrante vamos a pedir, que es... Nachos. Los nachos. Y ya luego el postre, bueno, el postre no da nada, ¿no? ¿Qué tienes? No, el postre no. Estamos a dieta. Bueno, fijaros lo que tenemos aquí. Queso chidar. Y cosas. Pico de gallo, se llama eso. Guacamole. Guacamole. Y jalapinho. Vamos a probaros, a ver qué tal está. Tienen buena pinta, además se ve bastante... No como los del goycos, ¿no? El guacamole es como bueno. Próbalo. Es muy bueno. Para el queso, para el queso está caliente. Me recuerda a México el sabor. Es muy bueno. Un sabor muy... Sí, como muy natural, ¿no? Sí. Como no sabe artificial. No. Está rico. Le pongo un 8 de 10. Es que un 10 solo en México estaría, ¿no? Siempre se puede mejorar. Ña, 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 ña. Bueno, esta es la mía. Fijaros que tiene una pinta cojonuda, calentita, como a mí me gusta. Y esta es la de ella, que yo me he demasiado... Fijaros que tiene un café de taco de carne. Hostia, dos carnes, ¿eh? Crema especial y patatitas. Es más grande que ella. Es más grande que ella. Mira qué buquina tiene. Ay, qué buquina. ¿Qué tal está? Mira cómo zampa el bicho. Es un bichón. Tío, no me cabe en toda, pero está muy buena. Mira qué de cecina. Cecina de león. Precio total, casi 50 euros. Coca-Cola, yo me zumbé unas cuantas. Tres, yo una. ¿Cuántas Coca-Cola hay? Cuatro. Pues yo solo me he bebido una. Nachos Pulga, una Goya, una Turner. Bueno, no está mal, 25 euros por cabeza. No, no está mal. Así,iese. Gracias.